Hola a todos y todas, os traigo la tercera entrega de Crítica a Youtubers, en este caso va a ser un usuario que se llama ¿Qué demonios? Como siempre os dejaré el link de su canal aquí abajo en la cajita de descripción Bueno, deciros que es un canal que tiene aproximadamente 3.200-3.300 usuarios, suscriptores Que suele subir uno o dos vídeos por semana, bueno ya sabéis que si miro por abajo es que tengo aquí apuntadas cositas Lo que os decía, que suele subir uno o dos vídeos por semana, lo que me parece genial Aunque siempre nos parecen poco, pero bueno, suele subir eso uno o dos vídeos por semana Lo sube de temas variados, dando su opinión sobre diferentes temas Y hay una sección que yo la llamaría los 7, que son 7 razones, 7 desventajas 7 lo que sea, que a mi modo de ver me parece un poquito copia de Dross, no sé si lo conocéis También os dejaré su link aquí abajo, que suele también hacer así vídeos de 7 lo que sea Pues quizás me parece un poquito copia lo que es el título y la sección en sí Pero en vez de hacerlo en el misterio, pues hace 7 ventajas de no sé qué, 7 razones para no sé qué Pero se parece solo en el título También deciros que tiene una sección que se llama ¿Qué demonios? Que suele ser sobre un tema y suele ser del tipo ¿Qué demonios? pasa con un tema Y suele dar su opinión sobre ese tema, que suele ser temas de actualidad que están en el candelero todavía Y lo hace desde un punto de vista subjetivo, como siempre, pero con un ligero toque de humor y de ironía Cosa que me encanta en este canal También tiene muchos cortes en el plano, es decir, cambia varias veces de plano en el mismo vídeo Suele meter ejemplos, lo que hace que se vea el vídeo mucho más ameno, mucho más dinámico Y es una cosa que me encanta Y bueno, hasta aquí la crítica, que espero que os guste, que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre, pues muchas gracias